Hello, Sir, que el hiri. ¿Cómo estamos? Sir, buddies, do these. Espero que le estemos pasando muy bien. Y pasé tanto tiempo durmiendo que, mira tú, confirmamos la edición de Pixel Gun 3D para PC. Y lo mejor, lo tenemos en esta notición. Al parecer nos acaban de confirmar algo que todos preguntaban. Algo en lo que muchos juegos que aperturan su material en otras plataformas carecen. Y que al final lo hacen para tener mayores transacciones. Lo que se traduce en más dinero para estas grandes empresas. Pero que, felizmente aquí y en el próximo Pixel Gun 3D para PC, lo tendremos disponible. Y te estoy hablando de nada más y nada menos que la transferencia de datos de tu cuenta en móviles a tu cuenta en Steam para PC. Totalmente confirmado. Tendrás todo tu progreso así como todas tus armas. ¡Pueso mare! Ahora sí voy a tener todas las benditas armas antiguas. Además, para quienes preguntan, la fecha de salida será el primer trimestre del próximo año. Es decir, entre enero a febrero del 2023. Así que preparen su setup gamer y volvámonos unos pecerdos. Ya que tendremos, al parecer, cosas exclusivas en esta edición. Así que sí, el video tan corto y tan preciso. Espero poder volver con mayor regularidad. Estoy ordenando muchas cosas en mi vida como lo mencioné en años anteriores. Pero, hey, lo último que se pierde es la fe. Dígamoslo así. Así que nos vemos en el próximo video. Bye, bye, sirbudis. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.